Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Teje Fácil. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada. El material que voy a utilizar es este estambre que se llama Dolly, es de la marca TAM. Es 100% de lana virgen de Australia y vamos a utilizar unas agujas del número 4 milímetros. Empezamos. Para tejer esta puntada es múltiplo de 16 más un punto de equilibrio más dos puntos de orilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir montando de 16 en 16 y al final vamos a agregar un punto más dos puntos de orilla. Aquí yo ya monté mis puntos, monté yo 35 puntos para que me salgan dos motivos. 16 más 16 más 1 más 2. Entonces aquí vamos a empezar, sacamos nuestra aguja y vamos a empezar aquí con... Vamos a tejer dos vueltas base primero, ¿eh? Estas no se repiten. Vamos a tejer el primer punto aquí, lo vamos a tejer al derecho y todos los puntos los vamos a tejer al revés. Esta sería vuelta base, no la contamos. Esta puntada a mí me gustó para tejer una blusa o un suéter. Queda muy, muy fina y muy elegante. También la podríamos utilizar, ahorita que termine yo de realizarla, van a ver que puede quedar también como punto de inicio. En vez del resorte pueden poner esta puntada y ya después continuar con el punto que ustedes vayan a ocupar. Entonces aquí vamos a finalizar con punto, todos los puntos al revés. Segunda vuelta también va a ser una vuelta base. Primer punto, ahora sí no lo vamos a tejer y todos los demás los vamos a tejer al revés. Esta sería... Nuestra segunda vuelta. Aquí ya que terminamos de tejer todos los puntos al revés, punto de orilla también lo tejemos al revés. Así nos tiene que quedar nuestras dos vueltas base. Ahora sí, vamos a empezar con vuelta número uno. Primer punto no lo vamos a tejer y vamos a tejer aquí. Un derecho, una lazada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, revés. Ahora vamos a tomar tres puntos juntos al revés. Continuamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis revés y una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez, un derecho, una lazada y seis revés. Llevamos tres, cuatro, cinco, seis. Ahora tres puntos juntos al revés. Aquí están. Continuamos con seis revés. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una lazada y terminamos aquí con un derecho que es el punto de equilibrio y un revés que es el punto de orilla. Así nos tiene que quedar la vuelta número uno. Vuelta número dos. Aquí todos los puntos los vamos a tejer al revés. Aquí todas las vueltas pares van a ir al revés. Ya que terminamos aquí con un punto de equilibrio y 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 un punto de equilibrio. Ya que terminamos aquí de tejer todos los puntos al revés, el último, que es el punto de orilla, también lo tejemos al revés. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número dos. Vuelta número tres. Vuelta número tres. Y uno, dos, tres, cuatro y cinco revés. Un derecho y una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Tres, un derecho, una lazada, un derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco revés. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco revés. Un derecho, una lazada. Este sería nuestro segundo motivo. Y terminamos aquí la vuelta con un derecho, que es el punto de equilibrio, y un revés, que es el punto de orilla. Vuelta número cuatro. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos, los vamos a tejer al revés. Ya que terminamos aquí de tejer todos los puntos al revés. Punto de orilla también lo tejemos al revés. Así nos tiene que quedar la vuelta número cuatro. Vuelta número cinco. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí. Un derecho, una lazada. Uno, dos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, revés. Tres puntos juntos al revés. Uno, dos, tres, cuatro, revés. Dos derechos y una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Y volvemos a repetir otra vez. Un derecho, una lazada. Uno, dos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, revés. Uno, dos, tres, cuatro, revés. Dos derechos y una lazada. Este sería nuestro segundo motivo. Y terminamos la vuelta con un derecho, que es el punto de equilibrio, más un revés, que es el punto de orilla. Así nos tiene que quedar la vuelta número cinco. Vuelta número seis. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Ya que terminamos aquí de tejer todos los puntos al revés, punto de orilla también lo tejemos al revés. Así nos tiene que quedar la vuelta número seis. Vuelta número siete. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí un derecho, una lazada. Uno, dos, tres derechos. Y uno, dos, tres revés. Y vamos a tomar aquí tres puntos juntos al revés. Tres puntos juntos al revés. Continuamos aquí con uno, dos, tres revés. Uno, dos, tres derechos. Y una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un derecho. Una lazada. Uno, dos, tres derechos. Uno, dos, tres revés. Tres puntos juntos al revés. Tres, dos, tres derechos. Tres derechos. Y una lazada. Este sería nuestro segundo motivo. Y terminamos con un derecho que es el punto de equilibrio y un revés que es el punto de orilla. Vuelta número ocho. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer todos los puntos al revés. Ya que terminamos aquí de tejer todos los puntos al revés. Llegamos al punto de orilla. Y también la tejemos al revés. Así nos tiene que quedar la vuelta número ocho. Vuelta número nueve. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí. Un derecho. Una lazada. Uno, dos, tres, cuatro derechos. Uno, dos revés. Tres puntos juntos al revés. Dos revés. Uno, dos, tres, cuatro derechos. Y una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un derecho. Una lazada. Uno, dos, tres, cuatro derechos. Y terminamos aquí con un derecho. Y terminamos aquí con un derecho. El punto de equilibrio más un revés, que es el punto de orilla. Así nos tiene que quedar la vuelta número nueve. Vuelta número diez. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Ya que terminamos aquí de tejer todos los puntos al revés, punto de orilla, también lo tejemos al revés. Así nos tiene que quedar la vuelta número diez. Vuelta número once. Primer punto no lo vamos a tejer. Y aquí vamos a tejer un derecho, una lazada, uno, dos, tres, cuatro, cinco derechos, un revés, tres puntos juntos al revés. Un revés, uno, dos, tres, cuatro, cinco derechos y una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Un revés, tres, cuatro, cinco derechos, un revés, tres puntos juntos al revés, un revés. Un revés, tres, cinco derechos, cuatro, cinco y una lazada. Este sería nuestro segundo motivo. Terminamos aquí la vuelta con un derecho y un revés, que es el punto de orilla. Así nos tiene que quedar la vuelta número once. Vuelta número doce. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Ya que tejimos todos los puntos al revés, llegamos con el punto de orilla y también lo vamos a tejer al revés. Así nos tiene que quedar la vuelta número doce. Vuelta número trece. Este primer punto no lo vamos a tejer y vamos a tejer aquí un derecho, una lazada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis derechos. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, una lazada. Este sería nuestro primer motivo. Volvemos a repetir otra vez. Un derecho, un derecho, una lazada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis derechos. Tres, tres puntos juntos al revés. Tres, seis, seis, y terminamos aquí la vuelta. Bueno, sería una lazada, este sería nuestro segundo motivo. Y terminamos la vuelta con un derecho que es el punto de equilibrio y un revés que es el punto de orilla. Vuelta número catorce. Primer punto no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer aquí todos los puntos al revés. Ya que terminamos aquí de tejer todos los puntos al revés, punto de orilla también lo tejemos al revés. Y aquí yo ya terminé mi muestra. Así es como nos tiene que quedar. No lo puedo mostrar muy bien porque nuestra aguja está muy corta. Pero así es como nos queda. Era lo que yo les comentaba. Que estas catorce vueltas las podemos utilizar para tejer un punto de inicio. Miren. Ya vieron qué bonito queda. Y aquí es cuando ya está más avanzado el punto. Miren. Aquí yo ya... Ya vieron. Esta era la que les decía yo que quedaba aquí. Como un punto de inicio. Así es como nos queda ya nuestra puntada. Ya más avanzada. No es reversible. ¿Qué quiere decir? Que del otro lado es otro punto. Y así es como nos va a quedar. Ya finalizada nuestra puntada. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.